Mi nombre es Xiaomi, tengo 26 años, tengo dos niños, un niño de cinco años, aporta cumplir seis años y una bebé que va a cumplir seis meses en una semana. Totalmente de sorpresa, realmente fueron muchas emociones encontradas porque en ese momento ya me habían indicado que iba a dejar de trabajar por el tema de la pandemia, entramos en cuarentena y ya fue un boom de emociones, lo único que me acuerdo es que la doctora Higerme decía lo principal que tienes que hacer ahorita es cuidarte, que esté bien. Si tienes algún tipo de complicación por el tema en que nos encontramos, tienes que quedarte bien y cualquier cosa acudir a emergencia, ¿no? La cosa fue que cuando ya la doctora me prepararon, bueno, me prepararon todos ahí, entré como que ya me empezó a dar un poco de nervios porque con mi primer embarazo a mí me dio taquicardia durante la cesárea, entonces como que me quedó un poco marcado y ella me decía tienes que estar tranquila, tienes que relajarte, todo va a estar bien. Yo le digo, sí, yo estoy tranquila porque estoy en sus manos. Yo me sentía tranquila y lo expresaba de esa manera, pero por dentro siempre había ese temor ahí, ¿no? A que ibas a estar consciente. Cuando estuvo la doctora operándome, me pusieron todo, o sea, yo me sentí, realmente me sentí tranquila, me sentí normal, pero ya saliendo, ya entrando ya a la sala de recuperación, no sé, no recuerdo si fue que la angustia, porque normalmente cuando te hacen la cesárea no sientes las piernas, ¿no? Y entonces no sé si fue la angustia de que no la sintiera o qué es lo que habría pasado por mi cabeza, pero empecé a sentir una angustia ya dentro mío que no la podía controlar. Recuerdo mucho que la doctora entraba y me decía, ¿cómo estás? Y yo le decía, bien, me siento bien, pero veía que todos decían, hablaban entre ellos y veía que algo estaba mal, pero no sabía qué es lo que era, ¿no? Y decía, pero no, no está bien su saturación, no, saturación no, perdón, la presión estaba muy alta y después ya me empezó a doler la cabeza, sentía ya como esos brillitos que sentí, que veías como estrellas, ¿no? Hacía algo así y ya me empezó a dar como que más nervios y la otra me decía, sí, me estás entrando a un cuadro de preeclampsia, tienes que estar tranquila, relájate, me dice, para que te van a administrar algunos medicamentos para que te calmes y lo primero que pensé, dije, no voy a ver a mi bebé ahora, dije yo, ¿no? Entonces me asusté un poquito más y no me bajaba después la presión porque me asusté y me dijo, tienes que estar tranquila, yo le digo, sí, está bien, voy a estar tranquila, le digo yo, y ahí creo que empezó mi angustia y el tema de la preeclampsia. Sí, lo tomé a la ligera, o sea, yo dije, bueno, me pasará, ¿no? Ya cuando estuve adentro y cuando me mandaron a Uzin, yo dije, este, ya, ¿en qué momento me va a pasar en el cuarto o en qué momento traen a mi bebé? Me dice, no, me dice, hoy día no la vas a ver, y yo, ¿qué? ¿Cómo que no la voy a ver? Y me dice, no, tú no puedes verla, y yo le digo, doctora, quiero hablar, doctora, y ya cuando me decían, está la enfermera, yo le hablaba, tranquila, me dice, no la vas a poder ver, pero la bebé está bien, me dice, está con los neonatólogos, con las enfermeras, tu comunicación, o sea, siempre estaba pendiente, ¿no? Me preguntaba y me decía, no, ¿estás bien? ¿Cómo sigues? Entonces, este, me dio la oportunidad de, creo que sus palabras al solamente, al verla yo a ella tranquila, me transmitía también a mí esa tranquilidad, ¿no? Porque hay veces que podrían, te pueden decir, tranquila, está bien todo, pero se nota una angustia en alguna persona, ¿no? Entonces, ella me lo decía tan tranquila como que yo decía, todo está bien, es parte del proceso, parte de que ya va a pasar, ¿no? Entonces, trataba de asimilar eso, para que ella me diga, y no me castigue, y me diga, si a mí bien lo logramos, y fue así, pues, ¿no? Que cuando ya salí, me dijo, bien, lo lograste, me dice, sabía que lo ibas a hacer. Digan a ojos cerrados a lo que les di que es un médico, a veces nosotros nos guiamos mucho por lo que nos ha pasado antes, no todos los embarazos son iguales. Entonces, el médico, si te dice por algo, ¿no? Quizás a mí la preeclampsia me dio por un tema que yo he tenido pasado, o por lo que yo tengo herencias con mi mamá, o algo de sufrir de depresión alta, siempre tenemos que saber esas cositas, y siempre tenemos que indicarle todo a nuestros médicos para que ellos nos digan qué hacer y qué no hacer, ¿no? Y que sigamos al pie de la letra, las cosas que nos dicen, ¿no? Si nos dicen, trata de cuidar tus comidas, cuida tus comidas, trata de ejercitarte dentro de casa, ejercítate dentro de casa, ¿no?